Seguramente lo leyó y lo escondió para que Carlos Valentín no se entere y mate a Reinaldo. Fernanda. ¡Fernanda! ¿No oíste que te llamé? No, señor. Mentirosa. Claro que lo oíste. Pero pretendías hacerte la loca, ¿no? ¿Cómo está, doña Amanda? Como siempre. No se ha levantado en todo el día. No, con permiso. ¡Quédate ahí! No te he dado permiso para retirarte. Recuerda que soy la señora de la casa. Para mí no hay más señora que doña Amanda. Pues más vale que pienses distinto. La única señora aquí soy yo. He sido amable contigo. Pero eso no quiere decir que vaya a permitir que me faltes al respeto. En ningún momento se lo he faltado. Pero vas a comenzar ahora, ¿no? ¿Por qué habrías de comenzar ahora? Te llamé. Pretendiste seguir de largos y de atenderme. Y para colmo, me dices que para ti la única señora de esta casa es doña Amanda. Que sea la última vez. ¿Comprendido? Comprendido. Ni Genoveva, ni doña Amanda, ni el propio Carlos Valentín van a pasar por encima de mí en esta casa. ¿Será como usted dice? Es como yo digo. Y mientras yo quiera, haya pasado lo que haya pasado Fernanda. ¡Gracias! ¡Gracias!